ok hoy es miércoles 30 de abril del año 2014 me encuentro aquí en la en mi calle que es la calle grasita álvarez de tejeda en naco empieza desde la kennedy y termina en el colegio san juda tadeo yo estoy enrolando a todos los vecinos y dueños de negocios a que mantengan su frente limpio para esto yo he empezado el operativo junto a un empleado mío desde la kennedy hasta el san juda de nosotros estamos limpiando todo ya empezamos a apilar toda la basura yo compré o sea tengo varias muchas fundas negras y lo que vamos a hacer mira fíjense los vecinos ya ya todos empezaron a trabajar en esto miren la persona aquí apilando basura ya ya logramos rolar a todos miren lo haya todo trabajando con su escoba también los negocios de allá esto es quisqueya limpia que empieza hoy con la ayuda de toda la persona que hemos hablado aquí y contigo tan pronto tuve este vídeo la idea que no solamente mi calle de naco sino en todas las calles de naco en todos los vecindarios de santo domingo todos los barrios así como también todas las ciudades y provincias hasta que realmente se convierte en quisqueya limpia una iniciativa de todos estos serán los países desarrollados del mundo la única diferencia entre nosotros y ellos es que ellos lo hacen y punto más nada tenemos dos o sea tenemos dos manos dos piernas un cerebro para pensar y un corazón dispuesto al servicio pero te va a eeuu por ejemplo y usted ve una persona blanca rubio azul y así como lo identificamos nosotros blanco rubio azul limpiando su frente es tan sencillo como usted limpiar su frente yo no tengo que limpiar la calle entera todos los días ni mi vecino cada quien mantenga su frente limpia entre todos podemos hacer un verdadero cambio y marcar la diferencia ah 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 que tú pensaba cuando viniste a naco que el naco no te la cosa con el mantenimiento la gente de ayuntamiento por aquí pasa ni es huyendo no hacen nada está perdido el naco en basura o sea tú pensabas que el naco era más limpio que era otra cosa hay barrios por ahí que tienen limpieza mejor que no mejor que la gente en las casas y aquí en la noche se va a perder donde quiere Pero entonces, ¿quiénes van a ser los responsables ahora de mantener la ciudad limpia? Quique ya limpia. Quique ya limpia, nosotros. 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 Para adelante. Cuento contigo y con todos ustedes.